Yo creo en Omar Perotti, creo en Alejandro Ramos, en cada uno de los candidatos del Frente Justicialista de la Victoria y fundamentalmente creo en el pueblo santafesino que le va a dar la oportunidad a este candidatazo, al más preparado, al que realmente viene demostrando en cada una de sus responsabilidades, Omar, una búsqueda por excelencia, por la calidad, su compromiso, su responsabilidad con que viene desarrollando una campaña identificada con las propuestas, identificada con interpretar las preocupaciones y las expectativas de la mayoría de los santafesinos y saber cómo llevarlas adelante.